Filmaciones López Presenta Filmaciones López Filmaciones López Filmaciones López Filmaciones López Filmaciones López ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí para seguir, ¿por qué? ¿Suscríbete? ¿A ver si nos pongo la salud, por qué? Para Omar, que radica por ella en Ayahuasca, para Omar, que radica por ella en Ayahuasca, para la familia, a Redondo, para la quinceañera, para Valeria, que se llama Valeria, la quinceañera, así ha sido pues Valeria, el nombre bueno, el besito te bendiga, Valeria, que la clase sigue muy bien, pero bien bonito, el día de hoy, por el motivo de ponerse un poquito universal, que se dice primaveras, les deseamos sobre lo mejor, todo lo mejor del mundo, y pues que disfrutes a lo grande, disfrutes a lo grande día de hoy, esta fiesta, fiesta de quince años, a toda la gente que está por aquí presente, a los muchachos por ahí, de San Suelda, a Discafón, técnico, por ahí, de poder, en la noche viene, pues su música, a delincarnos, por aquí, a delincarnos, a delincarnos, a delincarnos, a la gente de aquí, con él, que la clase molina, oigan, oigan, le vamos a poner una canción, que se llama, Solo Queda Llorar, Solo Queda Llorar, así se llama esa canción, de las canciones, todas las canciones, originales de nosotros, de las canciones que no te han escuchado, yo pienso que no te las han escuchado, porque son de nosotros, las canciones, que estamos en recién sacando para ustedes, y usan los papiles, y usan los papiles, papiles, pancheco, que tipo de zayahuas, a todas las razas, que no te han escuchado, que son originales de aquí, de Madero, eso sería, solo que hay, oigan, las canciones que encuentran por ahí, en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, en YouTube, en el Facebook, en todos lados, en las canciones que encuentran. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya no tengo que cantar Y esto de eso no es un pulso Si no hay un camarón Y ya no tengo que cantar Y viene la gente a bailar Porque le gusta el guapaco Y si le gusta el guapaco Los reales de límites Pone guapacos Baiten, bailen, bailen A ver ese grito de las mujeres No se oye nada Ese grito de las mujeres A bailar A bailar, a bailar Dice Levanten a la gente a bailar señora A bailar A bailar ¡Gracias! 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 ¡Somos grandes! Las muchachas se lo duelen Se da nieve Que se va a ir a la muchacha Que se va a ir para mí Para morones, para veros Que se va a ir a la gente de Chineguilla Que se va a ir a la gente No hay una De todas Te va a ir a la gente Y a la gente No hay una No hay una No hay una ¡Gracias! 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 Ok, nos vamos a venir una canción que se llama Te recordaré, así si ya fue esa canción, te recordaré, ver las canciones por ahí que han habido ahorita en el gusto de la gente, nos vienen a pedir esa canción, claro que si vos, tratar de compraserlo a todos ustedes, aquí entra la familia Contreras, la familia, familia Arredondo, la familia es por aquí de la señorita Quinceañera, de Valeria, de Valeria, esa feliz y hermosa, Quinceañera, a quien le deseamos lo mejor de lo mejor, pues nosotros aquí, gracias, gracias por esa invitación colabable que nos hicieron, ahí están aquí presentes, por nuestra música, ayer estuvimos por allá en Orán, ayer estuvimos en Orán, hoy nos propuestran aquí, mañana 2 para San Isidro, por allá 16 vamos a Santa Rita, 28 Santa Rita también, y pues mucho trabajo, gracias a Dios, gracias a ustedes que les gusta la música de Reales, de Nieves, que ya tenemos 10 días echándole ganas, ya estamos cansados, andamos roncos, que ayer estuvimos por allá en Orán, y no nos dejaban venir hasta las 4 de la mañana, terminamos, pero contentos, agradecidos con Dios que tenemos, Chama, vámonos, si ama, si ama, te recordaré, primo. Chama, vámonos, si ama, te recordaré, primo. Chama, vámonos, si ama, te recordaré, primo. Chama, vámonos, si ama, te recordaré, primo. Más veces se te depone a tu depresión Un aliento, orgullo, un poco más que yo Te alejaste sin siquiera de hablar en el sur Con un triste adiós Con nuestro término Ahora que no estás Con el que tarde no te haré estar Soledad Sé que no volverás Con tu humanidad salirás Que la mañana No olvidaré Mucho es cuando me decidas Siempre te amaré Que vaya bien Por el resto de mi vida te recordaré No olvidaré No olvidaré Te alejaste sin siquiera de hablar en el sur No olvidaré 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 Filmaciones López. En los mejores eventos.